Hugo, Hernán e Iván Lálema Yugo, yugo Mi ojo he fijado en una mujer linda Que me ha cautivado dándome su amor Ya se terminaron todas las heridas Que un día maltrataron a mi corazón Ya se terminaron todas las heridas Que un día maltrataron a mi corazón El amor es grande que no ve ni entiende Pero si se siente con satisfacción Y es tan bondadoso que muy pocas veces Como ella en la vida me causa dolor Y es tan bondadoso que muy pocas veces Como ella en la vida me causa dolor Juliana Mejía y María Soledad Romero Yo quiero a la vida Por el amor de ella Yo adoro al amor Por el amor de ella Yo quiero a la vida Por el amor de ella Yo adoro al amor Por el amor de ella ¿Qué sería de mí sin el amor de ella? Me podría morir por el amor de ella Es de Arquivo y Sandy Castaño En Madrid y España Federico Meisel Alejandro Pérez y Carlos Padilla Puro Empresa Alí David Guerrero Y Nicolás Alfonso Castro Bernal Y esto va para el negro El sueño saberá Y pa' un sale Mi vida sin que ya no tiene sentido No tiene sentido Sigue ya la vida Si no está a mi lado Vivo entristecido Que la quiero mucho De eso está sabido Y si no está a mi lado Y si no está a mi lado Vivo entristecido Que la quiero mucho Eso está sabido Luis Fabián Fernández Corota Pocas en el mundo Son buenas como ella Pocas en el mundo De gran condición Y su nombre escrito He llevado en mi agenda Con letras doradas Porque ella es mi amor Y su nombre escrito Y su nombre escrito He llevado en mi agenda Con letras doradas Porque ella es mi amor Mi mayor mora Sebastián y Amparito Pinto En TV Norte Yo quiero a la vida Por el amor de ella Yo adoro al amor Por el amor de ella Yo quiero a la vida Por el amor de ella Yo adoro al amor Por el amor de ella ¿Qué sería de mí? Sin el amor de ella Me podría morir Por el amor de ella Es Gervanda Robert Osorio Mi pauto de alba Peluta O ajo Ajo Sabroso ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!